Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos de nuevo con el Real Madrid Club de Fútbol Muchos de vosotros me lo habéis pedido, yo ya tenía pensado de traeroslo Y bueno, os tengo que enseñar un par de cositas No es del todo clickbait, ¿vale? Porque en estas cosas siempre va la Policía Nacional con la Policía Municipal y van cortando calles, etc, etc, ¿vale? Con los recursos que yo tengo, solo puedo hacer que me siga ese coche de ahí que estáis viendo y el helicóptero, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero esta es la imagen que vais a ver ahora, ¿vale? Y ya está, iremos patrullando, bueno, patrullando no, nos tenemos que acompañar hasta el estadio Que como podréis observar, el estadio está justo, si no me acuerdo, si me acuerdo, vale, está justo aquí, ¿vale? Entonces, es un largo recorrido en el cual hay problemas, sobre todo con el tema de arrancar y de esquivar tráfico Pero bueno, sí, sé que el bus no lo conduce un Policía Nacional, ¿vale? Pero, a ver, que tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, digamos que se han hospedado aquí en el Hotel Rich de Los Santos Y nos vamos a ir dirección hacia allí Como podéis observar, ahí está la Policía Nacional que ya nos está esperando Y, de hecho, quiero llamar a mi segundo, a ver, tres Y que vengan con, pues mira, que vengan con... Es que no sé, ¿un interceptor cuál es? El tres Bueno, que vengan con este, que ya más o menos lo tenemos bien ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora sea que escolte mi vehículo ¿Vale? De hecho, a este también le vamos a decir Y vamos a ir tirando, ¿vale? Chicos, lo siento si veis que tengo que hacer esto Bueno, bueno, es que como estáis viendo El helicóptero está ahí arriba Que me encanta Vale Sé que no he podido poner ni a Cristiano Ronaldo, a nadie, aquí ¿Vale? Lo digo para que no os preocupéis Y lo que vamos a hacer ahora va a ser El tres Que escolte mi vehículo, que es el helicóptero ¿Vale? El dos Que es el que tiene que estar de camino Le voy a decir que escolte mi vehículo Y el uno ¿Vale? Vamos a decirle que vaya poco a poco Pues tendría que ver A ver si esto es hasta aquí ¿Vale? Tiene que pasar por aquí Entonces le vamos a decir que Que venga hasta aquí Al uno ¿Vale? Que vaya hacia... Eso es ¿Vale? ¿Vale? Me dijisteis que no os molestaría que fuese así ¿Qué hace aquel? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lul? Vale, pues el dos Vamos a decirle que se vaya ¿Vale? Y ahora vamos a pedir que vuelva otro Y por favor Que se ponga detrás mío ¿Vale? A este le vamos a decir ahora Vamos a hacer que sea un recorrido Un poquito más Que venga hasta aquí Pero ¿Vale? Al uno Pero le vamos a decir que vaya tranquilo Que vaya en plan relajado Y nada Ves hacia el punto, chaval Y nosotros Vamos a ir con él ¿Vale? El helicóptero nos está siguiendo Me sabe fatal De que no venga el... Oiga, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Me encanta porque es que nos sigue desde el helicóptero Como mola Vale Y ahora le voy a decir al otro ¿Hasta dónde lo he puesto? Ah, vale, hasta allí Vale, vamos a ir tirando bastante Y a este le voy a decir Tío Que me escoltes O sea, que vengas para aquí Mira, ahora que hay este sitio Vale, allí viene De hecho, le voy a decir que se ponga la sirena Vale Eh, ¿y este? ¿En serio que me vais a seguir? Como mola, ¿no? ¿Y este detalle? No, no O sea, por mí genial Ya ves tú El helicóptero me está... Me está... Como mola Que me está acompañando el furgón de la Wii Vale, vale Ponte todo, ponte todo aquí Hostia, como mola, eh La verdad es que esto ya no me lo esperaba Vale Lo que rápido viene, rápido se va Genial Este, ¿por qué no viene? Vamos a ver, tío Back to me Vale, me encanta O sea, el helicóptero que esté dando vueltas Por encima mío Me encanta Esto es uno de los problemas que yo me refería ¿Vale? Porque si yo al uno Al uno le quito las sirenas A lo mejor El coche este Tirará ¿O no? Vale Oiga, lo siento Ah, vale, que este era el punto de encuentro Vale ¿El otro dónde está? Vamos a decirle que venga hacia el... Vale, no hay ningún punto Vale, pues como es este aquí Vamos a decirle que vengan hasta aquí El cual A este le vamos a decir que vaya al uno Y a este también le vamos a decir que vaya al uno Vale, o sea, estamos escoltando el bus del Real Madrid Por cierto Esto lo quiero dejar bien claro Si me habéis pedido muchos equipos ¿Vale? Yo no soy de fútbol ¿Vale? Pero a mí no me importa hacer estas cosas Solo que si queréis hacer un equipo de fútbol en concreto Os doy la opción de que lo hagáis vosotros Vale, este es el mal listo, ¿no? El que me han dicho Pues voy a seguir a este Y al uno Escolté mi vehículo ¡Hala! ¿Veis? Aquí hacemos cambios Me gustaría haber puesto motos Pero es que era imposible Genial Me encanta, ¿eh? Porque es que me siguen A ver Ese de ahí Perdonad que lo haga Lo tengo que hacer así Pero yo creo que ya El siguiente paso va a ser este de aquí Y va a ser llegar aquí Así que entonces El uno No, el uno que me escolte El dos El dos que vaya hacia el punto ¿Pero por qué va para allí? Bueno Ya no lo encontraremos De hecho Mira, ya que son cuatro Voy a pedir que venga Un cuarto Vale A ver Que sea este mismo Vale Y Que es ¡Hala! Y así ya estamos todos Somos cuatro aquí Bastante Vale Y el otro viene por allí detrás ¿Y el uno? ¿Por qué? O sea No, el uno no ¿El dos? Madre mía Que se pegan ahí Toda hora Por venir los dos primero El helicóptero es fiel Eso lo tengo muy claro En serio Pues va Que uno tire O sea Estoy alucinando A ver Genial Venga Venga Vamos a tirar Vamos a continuar El dos Que escolte mi vehículo Con sirenas Madre mía Que se Se lían a tiros Vale Ahora aquí A mano izquierda Dios Me va como Mulagueado ¿Sabes? Tío ¿No ves que soy El bus Del Real Madrid? Menos mal Que siempre hay Algún listo A ver La gracia De esto Es que uno Me adelante Vamos a decirle A este Que vaya Hacia el punto No sé Si le tengo Que dejar Pasar Ah Claro Es verdad Este Chaval Pues las sirenas Genial Vale Pues estamos Llegando ya Al campo De fútbol Me encanta De hecho Me gustaría Haber puesto Un montón De gente Esperando El bus Y eso Pero bueno Creo que va a ser Más difícil Me pongo El intermitente Vale Se mantiene El intermitente Este se ha colado Aquí en medio ¿En serio Tío? ¿Qué hacen esto? ¿Por qué? Bueno Da igual Me tendría Que abrir Para Venga Vamos Y Ya hemos llegado Ole ¿Tienen? Ah Vale Genial Bueno Esto era de esperar Que en algún momento A ver Especiales Orden Esto por aquí Este no Este por aquí Vale Le vamos a decir Al helicóptero Esto os lo quiero enseñar Porque la verdad Es que es una pasada Protect me Eli A ver si viene Vale ¿Veis el helicóptero Que está allí? Fijaros Lo que le voy a decir Al helicóptero Mira Y ahora que vaya Más viento Mejor Hacer rapid Chavales Ah vale Porque no tiene Vale vale Bueno Ha sido un error De cálculos Pero bueno chicos Este ha sido todo El episodio Ya digo que no se Si os gustará Si no Solo espero que Comprendáis Que cuesta mucho Hacer un episodio Así Y lo que voy a hacer Para el siguiente Será De hecho Ahora que pienso Es que quiero que veáis Lo del helicóptero Vale Entonces Voy a hacer esto Voy a poner Que hayan cuatro Y voy a volver A llamarlos ¿Por qué? Es este ¿Verdad? Si es este Porque a este Si lo puedo ver ¿Dónde ¿Dónde narices estás? Tío Bueno pues mira Ahora que están Todas las policías Aquí Le digo a este Que vaya Hacia el punto Vale Y fijaros Fijaros Ahora si eh Ya lo veréis Acerrame Mirad Mirad Que pasada Es que me encanta Me encanta Está super bien hecho Solo ha bajado uno Ah Vale Especiales Pues ya está No puedo No puede haber otro Ah no vale Porque ya no hay más Pues bueno chicos Ahora si que si Ya estamos todos aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y nos veremos en el siguiente Con más y mejor Ya digo que si queréis Que suba Algún club En sí De que os guste El que me haga el mod Vale Le doy derecho A decidir Que viaje quiere que haga Vale Por los santos Así que nada Nos vemos en el siguiente Con más y mejor Un saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!